¿Qué es un ataque o accidente cerebrovascular? 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 Por ejemplo, tener un familiar en primer grado, padres, hermanos que tengan aneurismas obliga a tomarse una imagen de las arterias del cerebro para poder descartarlos porque sí tiene un patrón de herencia en primer grado. ¿Qué es un ataque o accidente cerebrovascular? En personas mucho menores aparecen otras causas como las malformaciones de los vasos dentro del cerebro o un mismo tumor también puede generar un sangrado. ¿Cómo lo identificamos? Los pacientes usualmente van a generar síntomas, síntomas del área del cerebro que se compromete. Si se compromete el área de la movilidad, el paciente puede perder la movilidad de medio cuerpo, perder la capacidad de expresarse, dificultades para caminar o poder hablar como lo mencioné previamente. Pero va a depender mucho del sitio en donde se genere. Dependiendo del tamaño del hematoma o del coágulo o de la hemorragia, puede llegar a ser necesaria alguna intervención que tiene como objetivo drenar esa sangre, pero no es todas las situaciones donde se requiere. Estas enfermedades son una emergencia médica. Se debe identificar rápidamente los síntomas, a veces la persona o el paciente que está sufriendo un ACV puede determinar o identificar del momento en que empiezan los síntomas o a veces es la familia la que se da cuenta que el paciente está presentando un ACV. De cualquier manera, es importante acudir a un centro de emergencias o llamar al número único de emergencias 123 o el número de emergencias de su aseguradora porque se requiere una consulta médica urgente y una valoración en un sitio donde se pueda dar el diagnóstico y el tratamiento apropiado para esta enfermedad. Gracias.